La pizarra, la pizarra, la pizarra Terminamos el video más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video del año de la verga 2, 1 De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito De arriba la bandera vieja Con la doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Así nomás Pagabito Chao Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Pero yo siempre ando alerta El Vesmona aquí Que lo vi, mi bebé en MCB Dos estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Vero sabes tú Que esta noche estas pa' mi Entré pa' ti encima y me me Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botes y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botes y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la escuela y los bailamos pegados Como peos pegados, besos, par de tragos Quedo a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita, chiquita, pero picosa Es cara cuando el pantalón me lo rosa A él le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranquila, la relación está rota Este cuerpo choca y chocan Se juntan las bocas, lo deje en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botes y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botes y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Es inverno, el olor de Chanel Contamos mil grados, Farinque Esta vez no hay de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de homigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Nunca ven pa' acá, pégate hasta el pan Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interés estelar, comerte toda Fumaremos los dos para igual No me corto la azotea En mi cama Nena, creo que te llamas Te está mañando, que no se apague la llama En el M escuchando redas y pistas Quemando veneno que me trae hablando más Necesito a la Barbie que baile pegado Oquitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, man Desafáñate lo que luego empapague De mi cuerpo moja Usted sabe en el venta que Que el que es mi bebé Me se bebe Las estrellas en este Y hasta el dar se fue Uy, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta bajo la bebé Veímos un par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltega Le está el perreo y bailarte cerca Y el y yo es el premix Y el y yo es el premix Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar Tu familia Que en unos días Vas a hacerme Y me dijo Que soy muy loco Pero le gusta Que ningún vaso Como yo actúa Que este va, hija Y por la golpe, viejo Así nomás con Pedro Puro es la van a armado A las plebitas No soy un vato Que tiene vano Pero ando del corazón Que cumplo todo Me agarro Un pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Que eras tan perfecta Sol sin bobita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta El pho Que revogén A ella le gustó Llega Duró Seide Seide que me lo Mal Con Cuando por las noches recordaba todo El dolor de aquel perfume sobre todo La sabana blanca es donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas cómeme yo solo Y tus ojos grandes me perdí en un laberinto Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejará Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más Ay, nadie más Ah Si te sientes sola no me llames por fa Me pongo sensible Imagino tu sombra La sesura es el teclado Interior La ropa Digo la champaña El polvo es color rosa Me contacto una Que le das tú mi hermosa La que me alegra los días Y sigo Tomando Y pensar Y pensar Y pensar Que tú ya no vas a estar Pasará Solito me dejarás Intentar Solo un beso y tú te vas De mi vida Como tú No hay nadie más No hay nadie más Que tú ya no vas a estar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cambiándome de punto, baila y con espumas y llena en la hielera, hoy se me hace justo. En los antros de lujo, me ven tiras de lujo, soy hombre muy calmado, no se me quiera evitar. Y aunque soy muy tranquilo, pues resbaldo he tenido, se topan con la gente que siempre me ha de cuidar. No vuelvo a mencionar, igualito a mi papá. Ah, huevo viejo, pura fuerza rígida, de la pluma, mi compa peso pluma. Ah, huevo viejo, pura fuerza rígida. Chau, chau. Se me la capital, la policía lo va a dejar, vete en un bajo el pozo y se la soborba en blanca y al gobierno borlo. De chamarrita paz y los de desomprada, porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, como van a hablar. En los antros de lujo, me ven tiras de lujo, cada barbie se alucinan cuando me dieran gastar. La cara no va conmigo, no se me está ni unido, se topan con la gente que siempre me ha de cuidar. Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar. La cara no va conmigo, no se me ha de cuidar. La cara no va conmigo, no se me ha de cuidar. La cara no va conmigo, no se me ha de cuidar. La cara no va conmigo, no se me ha de cuidar. Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados Así nomás viajamos Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban, y ya no se el mereleve Siento que ando volando ya karma, de aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear para atrás? ¿Qué pedo yo le voy a curar? Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo ruedas y también cristal Te recordaré, por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues amo bebé Te llevé a Chanel, también es cojo de cartel Y una se me fue, para un día nunca ya volví Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que entender Tienes que entender Tú tú Tienes que tener Se a todos Ver Tienes queogan Vuelve No haremos Gracias. 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 Juan. Juan. Pasé, claro que le batallé, lo saben dos o tres, no soy el mismo que era ayer. Mercedes AMG, clase G63, lo que un día soñé, todo ya me lo compré. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en la libreta, al trago la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Y bien jalados con pagabito, de arriba la bandera vieja, con la doble P. Ya, ya. Así nomás compa nota. Así nomás. Pagabito. Ya. Un hitter pa' rolar, los baby a mí me gustan más. Puerto de Mazatlán, divisando la ciudad. Un jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la zampai. Hay billetes pa' gastar. Moviendo bien el light, everywhere me han de mirar, con unos tenis night. Soy maleante y es lo que hay. Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta, ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga. Pura morrita bien buena, montada en mi camioneta, los radios suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta. Ah. Ah, ah, ah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Igualito a mi papá Y hasta en los mismos gustos Me regalo su súper Con cachas doradas La porto con gusto Por acá o por allá Cambiándome de punto Baila y conecta un pasillo De la hielera Hoy se me hace justo En los antros del ojo De mentiras del ojo Soy hombre muy calmado No se me quiera un par Y aunque soy muy tranquilo Por respaldo he tenido Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Mi compa peso pluma ¡Oh! ¡Gracias! 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 Pura doble peguejo Pura fuerza rígida ¡Chao, chao! Sama es la capital, el culi se alumbra, ven en un banco el pozo y se la soborba en blanca y al gobierno borlo De chamarrita paz y los de desomprada, porque el que puede, puede, vivo lo que quiero, como van a hablar En los antros y el lujo, respirando el humo, cada vez me alucinan cuando me verán gastar Nacra no va conmigo, no se me está ni unido, se topan con la gente que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá, lo vuelvo a mencionar No, 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 no Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va, las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal, de esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P, los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas, corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban, y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna, de aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás, pero yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Gracias por ver el video 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 Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peguimos la rebote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Peguimos la rebote y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer No se le olvida, como la pasamos Fuimos al disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Que quedo a mi lado y digo como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita, chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranquila, la relación está rota Es el cuerpo, chocan y chocan Se acuerdan las bocas, le doy la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Me vi un par de botellas y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Me vi un par de botellas y adiciona si recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Ese infierno es el color de chanel Estamos migrados faringue Esta buena y de cagónita le pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá, acá ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos a la iguana En el cuarto la azotea Ya en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me traigo volando más Exito a la Barbie que baile pegado Oquito chinito como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, man Desefáñate lo que luego empapaste De mi cuerpo moja, tu usted sabe en el bebé Conta a ti, creo que mi bebé me hace bebé Las estillas en el 8 y hasta el arcefe Oye, quiere que le pongas música Pa' que bailes bajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música Pa' que bailes bajo la bebé Veímos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es religión, Juli P Y el Young es el remix Y es también lo hicimos ayer Y es ya que lo hicimos ayer Y es una nueva Gracias. 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 Gracias.